... Cientos de turistas han aprovechado el puente de agosto para conocer Burgos. La mitad de los hoteles del centro colgaron el cartel de completo. Buenos datos en el sector turístico, pero en lo que llevamos de 2014... ...nos están visitando un 7% menos de turistas que el año pasado. Buenas tardes, es lunes, es 18 de agosto. Los agricultores y ganaderos de Castilla y León ven con preocupación... ...el veto impuesto por Rusia a la importación de productos de la Unión Europea. Las tensiones diplomáticas podrían afectar al campo de la comunidad... ...principalmente al porcino y a hortalizas como la patata y el puerro. Y hoy seguiremos desvelando algunos de los secretos de la catedral. El color rojizo que se ve en la portada de la fachada principal de la SEO no siempre estuvo ahí. Hay que remontarse al momento en el que se sustituyó la portada gótica original por la actual. Se acabaron las vacaciones para los niños saharauis que han venido a pasar el verano en Burgos. Les toca regresar a los campamentos de refugiados de Tindú, pero durante el verano han recibido asistencia médica... ...y sobre todo mucho cariño de sus familias de acogida. Para nosotros es ya una familia que tenemos allí en el Sahara. Entonces hoy un poco día triste porque, bueno, este año ya es el último que viene él. Y si tenemos a luz y, bueno, pues a lo mejor viene el otro hermano. Y en deportes la Vuelta a Burgos se recordará como una de las más igualadas de la historia. Solo tres segundos se pararon a Nairo Quintana vencedor de la ronda con su máximo rival, el madrileño Dani Moreno. El colombiano del Movistar apunta alto de cara a la próxima edición de la Vuelta a España que comenzará este sábado. La mitad de los hoteles del centro de Burgos colgaron el cártel de completo durante el Puente de Agosto... ...gracias en parte a la celebración de la Vuelta a Ciclista a Burgos. Buenos datos para la hostelería, pero en lo que llevamos de 2014... ...nos están visitando un 7% menos de turistas que el año pasado. Los hosteleros de Burgos acaban de pasar el puente con más trabajo del año. Sobre todo los hoteles del centro que hemos tenido una ocupación alrededor del 90%, incluso en varios establecimientos con el cartel de todo completo. Y los hoteles de las afueras, que siempre son los que en estos casos más sufren, yo creo que también sus ocupaciones han llegado casi al 90%. La celebración de la Vuelta a Ciclista a Burgos, que no se realizaba en el Puente de Agosto desde hace años, ha sido un gran aliciente para los hoteles. No deja de ser un gran escaparate a nivel nacional de Burgos Capital y de Burgos Provincia, con lo cual nuestro total apoyo, incondicional apoyo, a que esa prueba se siga celebrando. Desde la Federación de Hosteleros apuntan también a la recuperación del turismo nacional respecto a otros veranos. Los italianos, catalanes, valencianos y andaluces nos han visitado más. Buena afluencia también de turistas extranjeros, principalmente franceses e italianos. Los veraneantes viajan a Burgos en familia. Es un gran aliciente para los hosteleros, porque eso significa que esa cantera a futuro va a funcionar. Es decir, esas vacaciones que uno de pequeño ha pasado en una serie determinada de ciudades, luego cuando eres mayor te acuerdas y regresas. Son positivos los datos que se han registrado en el puente, pero los hosteleros recuerdan que lo que llevamos de año ha bajado la ocupación hotelera un 7% respecto al 2013. Aunque antes del final del verano hay otro gran evento que va a impulsar el turismo nacional e internacional, el Congreso Mundial de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, del 1 al 7 de septiembre. Y tras dos meses de vacaciones, ayer los niños saharauis se despidieron de sus familias de acogida. Este año han sido 32 los niños que han disfrutado de estas vacaciones en paz en Burgos. Desde el aeropuerto de Valladolid tomaron un vuelo para regresar a los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia. Allí esperarán todo el año para poder regresar a España el próximo verano. Para las familias de acogida, algunas ya veteranas, este hasta luego tenía su punto triste. Para nosotros es ya una familia que tenemos allí, en el Sáhara. Entonces hoy un poco día triste porque este año ya es el último que viene él. Y si tenemos salud y bueno, pues a lo mejor viene el otro hermano. Hace muchas amistades en la piscina, con muchos niños distintos, por lo menos en la experiencia que yo tengo. Y luego cuando se tiene hermanos mayores como que se ven muy protegidos. Cambiamos de asunto. Más de 800.000 castellanos y leoneses ya han recibido las devoluciones de la declaración de la renta. Es un 87% de las personas que deben cobrar un porcentaje superior al resto de España. A falta de que Hacienda pague el 12% que resta, la agencia tributaria ha desembolsado ya 511 millones de euros en Castilla y León. En el caso de Burgos, Hacienda ha pagado ya el 85% de las solicitudes. Y ya están finalizando las labores de limpieza para borrar los grafitis de la iglesia del Carmen. Los trabajos se han centrado en eliminar primero las pintadas de la bóveda y la cruz, pero aún queda de limpiar la pared del edificio anexo a la iglesia. Al parecer, los grafiteros aprovecharon los andamios que se habían colocado durante los trabajos de acondicionamiento de la iglesia para estampar su firma la madrugada del pasado domingo. Llenaron la bóveda de dibujos y pintaron de azul la cruz. Y eso, que no es fácil llegar hasta ella, porque hay que cruzar por frágiles placas de pizarra, resbaladizas y finas vidrieras. Los agricultores y ganaderos de Castilla y León ven con preocupación. El veto impuesto por Rusia a la importación de productos de la Unión Europea. Las tensiones diplomáticas podrían afectar al campo de la comunidad, principalmente al porcino y a hortalizas como la patata y el puerro. Las organizaciones agrarias ya han dado la voz de alarma. Las tensiones diplomáticas con Rusia también podrían afectar al sector primario de la comunidad, principalmente para los productores de porcino y para la industria transformadora de gran peso en Castilla y León. Pues el sector quizás más vulnerable sea el porcino, ya que somos un país netamente exportador de porcino y Rusia era un país receptor de porcino de la Unión Europea y, por supuesto, de España. En Castilla y León somos grandes productores en este sector. También tenemos una industria transformadora que puede resentirse de este mercado. Entre los productos agrarios, los cultivos de regadío también se verían resentidos por la reducción de las importaciones, especialmente algunos productos hortícolas. Y España es uno de los países que más puede acusar ese efecto. Castilla y León no directamente, porque no somos grandes productores ni de fruta ni de hortaliza, es más el arco mediterráneo, pero sí de forma indirecta. La patata, la zanahoria, el puerro y todo eso, al final sufren de forma indirecta esta crisis. En ambos casos se trata de sectores que ya estaban atravesando un mal momento a causa de la caída de precios y de las restricciones a la importación por la peste porcina. Los tiempos de cosecha marcan una vez más la temporada de caza. El viernes comenzó la media veda en Castilla y León y el norte de la comunidad será la zona más beneficiada. Allí continúan las codornicias que han volado del sur, donde hace tiempo que se cosechó. Los que han madrugado para desempolvar la escopeta se han visto recompensados con perchas de más de 15 ejemplares. Perspectivas cumplidas en un inicio que se temía incierto. La sorpresa ha sido que sí, yo creo que hemos tenido en principio más codornicias el año pasado, el primer día. Más del doble, sí. Donde más se han divertido hoy los cazadores ha sido en la mitad norte de la comunidad. Las veo bastante hechas. Otros años, salvo una pollada pequeña que encontraría arriba, el resto de las codornicias ya se pueden matar. Porque algunos años al principio son pequeñitas y joder, y no eso. Pero no, no, estos años están bien, están bien. Hoy van 15 ahora mismo. Vienen bastante bien, no están delgadas, están bien. Concretamente en este coto, en los últimos seis años, el año que más he visto. Burgos es la provincia que mejores promedios tiene de capturas. Casi 22 codornices por cada 100 hectáreas. Le sigue Palencia con 17, Soria con 8 y Valladolid con 6. Más allá de ver parcelas empacadas y recogidas, esta vez la mayoría de sus quejas residen aquí, en ver tierras aradas ya a mediados de agosto que anulan el refugio natural de los animales. Si vienes a tierras como estas, que están ya cosechadas hace 15 días, quitada la paja, aquí no puede parar la codorniz, pero ya no la codorniz, es que ya es un problema también para la perdiz. Ya no las buscamos en el rastrojo, en las camadas, hay que buscarlas en los linderos, que es donde se refugian. A pesar de ello, durante los martes, jueves, sábados y domingos, los aficionados podrán seguir sus rastreos hasta el 14 de septiembre. Con el verano no hay que olvidar tomar ciertas precauciones cuando salimos a la montaña. La Guardia Civil nos recuerda algunos de estos consejos para evitar extraviarnos y para reaccionar en caso de pérdida. Una salida al campo o a la montaña no está libre de riesgos. Ahora existen aplicaciones para teléfonos móviles basadas en la geolocalización, con las que el usuario puede enviar su ubicación exacta a los equipos de rescate. Además de a las nuevas tecnologías, también podemos recurrir a métodos de orientación más tradicionales. Creo que utilizaría el teléfono móvil o intentaría orientarme o intentar buscar alguna solución. Lo primero no iría sola. Pedir ayuda fundamentalmente, como sea. ¿Móvil o sin móvil? Pues utilizar el móvil. Si lo llevo, claro. Si no lo llevo, pues tratar de orientarme. Intentar volver por mis pasos. Lo tengo claro. Si por donde haya venido, volver por donde he venido. Pues ya sé por las estrellas, ¿no? Yo sí tengo el teléfono a llamar a casa o a quien sea, a la Guardia Civil. A mí, por ejemplo. O a ti. Yo orientarme por medio de los árboles. A mí. La parte que da al norte siempre es más oscura que la que da al sur. Estos son más atrasos que yo porque yo voy a lo moderno y estos van a lo antiguo. En caso de extravío, lo primero es avisar al 112 o al 062 e indicar nuestro estado físico. Con esa información entrarán en acción la Guardia Civil de Montaña, el servicio de helicóptero e incluso el servicio de rescate de la Junta de Castilla y León si la operación es complicada y se alarga en el tiempo. La Guardia Civil nos ofrece una serie de recomendaciones. En primer lugar, coméntale siempre a alguien dónde vas a ir y el tiempo estimado que vas a estar. Para que en caso de que no vuelvas en ese tiempo y no te hayas puesto en contacto, puedan avisarnos de la incidencia. Si puedes hacerte un croquis o un plano de la zona por la que vas a andar, es conveniente. Hoy en día en internet se pueden trazar los recorridos y luego imprimirlos. Y yo desde luego me preocuparía muy mucho de haber indicado siempre, siempre por qué zona del monte voy a estar y jamás friarme del tiempo. Una vez que te has metido en el monte, el tiempo puede cambiar y de una tarde de sol o de una mañana magnífica de sol, puedes encontrarte con una niebla intensa, con una lluvia fuerte y es en ese momento cuando te pierdes. Entonces, si tienes cerca o has visto mientras ibas andando un sendero o camino, dirígete hacia él. Pero una vez que llegues al mismo, quédate quieto a esperar que llegue el rescate. Si hubiera un claro, también es aconsejable quedarse en el claro, puesto que eres más visible. Lo ideal, si tu teléfono móvil tiene GPS, es que nos des las coordenadas GPS del punto en el que te encuentras, ya que así las patrullas tardarán menos en llegar a localizarte. Además de ropa de abrigo de un color llamativo, también son aconsejables las mantas térmicas para quienes pretendan prolongar su salida. Son jóvenes y científicos y su idea es derribar los mitos de la profesión. Para ello, llevan sus talleres hasta los colegios. La idea surgió en Madrid, pero son cinco los burgaleses que participan de este proyecto. Acercar la ciencia a la sociedad. Ese es el objetivo de Escuelab, un proyecto que surgió liderado por jóvenes científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Creamos nuestros propios materiales divulgativos multimedia, porque nos parece que no hay materiales de suficiente calidad en español sobre temas científicos de distinta temática y luego los implementamos en institutos y colegios en forma de talleres interactivos de introducción a la investigación. Escuelab consiste en talleres sobre el cáncer, la evolución o la biodiversidad. Arrancan con la proyección de un vídeo que mezcla imagen real y animación para dar paso a la interacción con los escolares. Después hacemos una ronda de preguntas y respuestas en la que nos aseguramos de que los chavales han entendido los conceptos básicos y también les dejamos que nos pregunten cualquier curiosidad que les pueda surgir. Luego ya pasamos a la parte más interactiva, que es un pequeño experimento con materiales de la vida cotidiana que los propios chavales hacen. Los más pequeños son los más espontáneos. Muchas veces se sorprenden de que los científicos seamos tan jóvenes, seamos tan normales, seamos tan divertidos y luego depende un poquito también de los intereses que tengan. Son muy curiosos, se preguntan muchas cosas sobre el taller y cosas que van más allá del taller. El proyecto, en plena expansión, recibió un espaldarazo cuando la Fundación Telefónica lo seleccionó para su programa Think Big el año pasado. Los programas de madrugadores y tardes en el cole modificarán su regulación para este próximo curso. Entre las novedades se darán en cuenta todas las situaciones que supongan necesidad de conciliación sin atender a una causa concreta. Se abre también el servicio a los usuarios esporádicos a un precio de 3 euros por día y se podrá presentar la solicitud de participación de forma telemática, salvo en el caso de los esporádicos. Durante el curso pasado participaron en Burgos 922 alumnos de 37 centros burgaleses en el programa de madrugadores y seis alumnos en el de tardes en el cole. Y cambiamos de asunto. El color rojizo que se ve en la portada de la fachada principal de la catedral no siempre estuvo ahí. Hay que remontarse al momento en el que se sustituyó la portada gótica original por la actual. Conocemos esta historia en el capítulo de hoy de la Catedral Desconocida. El templo burgalés posee una estructura gótica que se construyó en apenas 40 años. Las modificaciones y añadidos, sin embargo, fueron sucediéndose con los siglos. En 40 años prácticamente está dirigido el monumento gótico y ha tenido transformaciones a lo largo de siglos. Lo que sucede es que todas las transformaciones que ha tenido la catedral han sido enriquecedoras. Las agujas, en el momento en que se sitúan en una catedral gótica francesa, podría ser un elemento agresivo. Esto es lo contrario, lo enriquece. Determinadas capillas que se construyen eliminando capillas anteriores, como puede ser Santa Tecla. Es una excepcional capilla. Entonces, todas las aportaciones que ha habido a lo largo de los siglos, hasta la última más singular que ha podido ser la sacristía mayor, han ido todavía enriqueciendo más el templo. La más llamativa y discordante es el cuerpo bajo de la portada de Santa María, que ha llegado hasta nuestros días. Deciden hacerla totalmente en estilo neoclásico. Entonces, claro, el abocinado gótico pierde totalmente las alquivoltas, pierde las sombras, queda un abocinado muy sobrio, muy sencillo, sitúan unos frontones neoclásicos. Se pierde completamente la unidad estilística que podía haber con las otras portadas. Cuando, siguiendo las indicaciones de la Academia de San Fernando, desmontan la portada gótica y construyen la de estilo neoclásico, se percatan de una notable pérdida de profundidad. En un momento determinado se dan cuenta que al eliminar todas las alquivoltas, se ha perdido completamente la sensación de profundidad. Y de algún modo quieren enfatizar profundidad, dando un color un poquito más fuerte. Entonces, cuando se hizo la restauración, se comprobó que había un rojo bastante fuerte en todo ese espacio. Para conocer la imagen medieval de esta portada, se puede recurrir a los grabados románticos, que muestran una portada prolija en detalles que recuerda a la parisina de Notre Dame. Son ensoñaciones. Entonces, sí podemos tener idea de cómo era, pero no tenemos una base científica para podernos dictaminar. Esta es la portada que existía en el siglo XVIII. Comprender el impacto de estas modificaciones se complica con el paso del tiempo. Lo mejor es aproximarse con un ejemplo. Vamos a demoler el Condestable para hacer una nueva capilla. O sea, sería un escándalo. En su momento pudo serlo, porque había una capilla, la de San Pedro, ahí, situada en ese espacio. Lo que sucede es que la capilla del Condestable tiene tal riqueza que al final aporta muchísimo a la catedral. O sea, es un monumento por sí mismo. La sacristía actual fue la última de estas intervenciones que resultaron polémicas, pero enriquecedoras para la catedral. Fueron los dos principales protagonistas del Festival de Sonorama de Aranda de Duero. Tanto Rafael como Amaral llenaron el complejo arandino con más de 15.000 espectadores. El cantante Jienen se deslumbró una vez más a todos los espectadores del festival, mayores y jóvenes, con sus temas de siempre y sus nuevas versiones. Vino como un mito y se volvió agrandada su figura. Lo mismo ocurrió con Amaral. El dúo remite en la Ribera del Duero y alcanzó el mismo llenazo que Rafael. Con los zaragozanos es imposible fallar. Sonorama 2014 echó el cierre este sábado con Cat Copy, Dunk and Doe o El Columpio Asesino, entre otros. Una edición marcada por los directos de Rafael y Amaral, un festival consolera que mantiene el nivel. La mejor de las que he estado en mi vida. He estado, llevo 34 años viniendo y esta es la mejor sin lugar a dudas. Muy bien, es el primer año pero vamos a repetir. Sí, para mí también es el primer año y sobre todo el buen rollo que hay. Yo creo que está muy bien organizado y está saliendo muy bien. La parte de ella en el pueblo es lo mejor, porque muchos festivales tienen parte de noche, pero parte de día sonorama a Lopeta. Lleno absoluto por las noches y por el día la fiesta se traslada a las calles de Aranda de Duero. A falta de las últimas actuaciones, el público pensaba ya en la próxima edición. ¿Algo en falta? Pues alguna gente igual, pero no todo bien. Más bares, o sea, más centrales como esta, o sea, muchísimos bares de alrededor. Más baratas las entradas diarias. Yo quitaría a Rafael. No, nunca. Por la norma general, resumiendo, está muy, 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 muy bien. Un festival para todos los gustos. La zona de acampada garantizaba momentos de descanso para quienes querían recargar las pilas ante los últimos conciertos. Y el fin de semana taurino nos ha dejado varias puertas grandes y numerosas orejas cortadas e incluso un toro indultado por el cordobés. Este es el resumen de las ferias de Briviesca y de Roa. Tras el éxito del cordobés, con indulto de toro incluido, la feria de Briviesca ha cerrado por todo lo alto. Miguel Avellán a punto estuvo de repetir la gesta del día anterior. A su oreja en el primero sumó dos orejas y rabo en el segundo astado. Otra de las figuras, el Cid, se marchó de la capital burebana con tres orejas, mientras que el vallisoletano Leandro, tras silencio en el primero, logró oreja en su último morlaco. Junto al Cid y Avellán, también mereció la puerta grande el mayoral de la ganadería de Antonio Bañuelos. En Roa, Joselito Adame fue la estrella indiscutible de la feria, al cortar cuatro orejas la tarde del viernes. En ese mismo cartel, Paulita y Rubén Pinar lograron una oreja cada uno con los toros de Antonio San Román. La despedida de la feria ribereña fue por la puerta grande. Los tres diestros salieron a hombros. Juan Bautista y López Simón, que cortaron una oreja en cada uno de sus toros, y Javier Jiménez, que obtuvo tres triunfos con las bestias de Fernando Peña Catalán. La edición número 36 de La Vuelta a Urgo se recordará como una de las más igualadas de la historia. A solo tres segundos se pararon a Nairo Quintana, vencedor de la ronda, con su máximo rival, el madrileño Dani Moreno. El mano a mano entre Dani Moreno y Nairo Quintana no pudo ser más espectacular. Ambos partían en la última etapa con el mismo tiempo y, por lo tanto, la crono de Aranda iba a dictar sentencia. Los dos corredores más fuertes de la ronda burgalesa brindaron un espectáculo sin igual. Quintana paró el crono tres segundos antes que el madrileño y se adjudicó la general. Tras una etapa en la que más rápido fue el corredor letón de Liam Cycling, Alexei Saramotins. Un broche de oro para una vuelta vibrante y muy equilibrada que comenzó el pasado miércoles con la primera etapa, Burgos-Burgos, con final en el Alto del Castillo. En esa primera jornada, el andaluz del Movistar, Juanjo Lovato, fue el más rápido y se convirtió en el primer líder de la vuelta. En la segunda etapa con salida en Briviesca y llegada en Villadiego, el italiano del Liam Cycling suizo, Matteo Pelucchi, fue el más rápido al sprint. En esas llegó la etapa reina, la ascensión a las lagunas de Neila. Un día de ciclismo de altura en el que Nairo Quintana demostró su fortaleza, logrando la victoria y así se convertía en el nuevo líder. El pasado sábado la ronda burgalesa transcurrió por las merindades, saliendo de Medina y llegando a Villarcayo. Fue el francés del AG2R, Joid Mondorí, el más hábil en los metros finales. Un día en el que Nairo, por un segundo, perdía el mayor de líder en favor del corredor del Catusa, Dani Moreno. El resto ya lo saben. Los corredores han vuelto a demostrar que Burgos es una de las grandes vueltas del mundo y el próximo año lo volverá a ser. Ya hay fechas para la edición número 37. Se disputará del 4 al 8 de agosto. En fútbol, hoy jornada vital para el devenir de la segunda división. La decisión de la Liga de Fútbol Profesional de descender al Real Murcia, unido a la decisión judicial de obligar a readmitirle, ha provocado que el inicio de liga quede aplazado. Un inicio de campeonato que estaba previsto para este fin de semana. Hoy se ha reunido la comisión delegada de la Liga de Fútbol Profesional para analizar el auto del juez y estudiar la decisión. Por la tarde, la Junta Directiva de la Federación también se reunirá. Desde Murcia piden su ascenso y el descenso del mirandés. En Miranda, están tranquilos, se barajan varios escenarios. Una liga de 22, 23 o hasta 24 equipos. Disfruta de la libertad del verano. Nuevo Jeep Cherokee con cambio automático de 9 velocidades por 250 euros al mes. Descúbrelo en Jeep.es La imagen del satélite Meteosat, a diferencia de días anteriores, nos mostraba hoy ya más nubosidad. Especialmente en el este, donde se estaban formando a mediodía y por la tarde nubes de desarrollo vertical, que son las que luego se han ido transformando en tormentas localizadas. Y también nubosidad en el Cantábrico. Y el mapa sinóptico nos muestra una típica situación de verano para mañana, con el anticiclón en el norte, metiendo vientos de componente norte-nordeste, que van a hacer que mañana vuelvan a bajar las temperaturas, al entrar, como digo, ese viento tan típico de Burgos. Mañana por la mañana tendremos los cielos nubosos en toda la zona de la sierra, incluso es posible que haya algún chubasco, alguna llovizna, poca cosa en general. Luego se irán abriendo claros por la tarde y bajarán las temperaturas ligeramente en esta zona. En el sur de la provincia también a primeras horas tendremos nubes, quizás algún chubasco aislado, más bien hacia el este-sureste, pero luego ya por la tarde irá quedando poco nuboso o despejado y bajarán las temperaturas. Hay que decir que la noche será bastante templada, con mínimas en torno a 14 y 16 grados en toda esta zona. En el oeste también por la mañana habrá algunas nubes, aunque aquí menos que en el este, y luego ya por la tarde los cielos quedarán despejados, con descenso de temperaturas. Además, de forma notable, debido a que en el oeste, incluso aquí en Burgos capital, va a tener mañana incidencia ese viento de componente norte-nordeste, que va a hacer que bajen sobre todo las temperaturas máximas mañana. Y por el norte y nordeste de la provincia, mañana a primeras horas especialmente, vamos a tener incluso chubascos y alguna tormenta, pero todo ello débil y muy localizado. Luego ya por la tarde se irán abriendo claros, y aquí van a bajar las temperaturas notablemente, ya que de los 30 grados de hoy, mañana se quedarán en 21. El miércoles seguiremos con el viento del norte-nordeste, las temperaturas serán bastante suaves, incluso hará un poco de fresco por la noche, pero ya el jueves comienzan a subir las temperaturas, y para el viernes ese ascenso será más notable, con días soleados en general. Más de media provincia celebró sus fiestas patronales en este puente de la Virgen. La localidad de Villadiego disfrutó con su tradicional concurso de carrozas. Un total de 12 peñas desfilaron por las principales calles del pueblo. Durante el desfile, risas y música que puso sobre todo la peña ganadora de este concurso, con una actuación circense. Y las 46 peñas que hay en Melgar no se quisieron perder también su tradicional concurso de carrozas, aunque solamente seis de ellas se animaron a participar. Se vieron piratas, reposteros y hasta personajes de la película Shrek 3, un desfile amenizado como cada año por la charanga. Esta noche, a partir de las 10, podrán ver todos los desfiles en 8 Magazine. Nosotros volvemos a partir de las 9 de la noche con más noticias. Gracias, gracias, como siempre, por su confianza. Feliz tarde. Adiós.